Talán como nací en el otro no, la vida en carepa me cuenta en un momento en otro Un bañuelo para tu última cabeza, después de haber perdido más de cuatro de vejas Nadie sabe lo que andabas buscando, si es alto hacia la luz o si te estabas marchando Despisado como el mejor, fiable, borracho y abrador como en el mundo no hay nadie Gafas cortas de las que ya nadie usa, soñando lo que puede haber de bajo una brusa Nadie sabe lo que andabas buscando, si es alto hacia la luz o si te estabas marchando Nadie al fin se pregunta, donde acaba este litio, si es alto hacia el comienzo Si esto es un precipicio, nadie quiere problemas Y así que iría adelante, iba a bailar, que es como un afloque